¿Qué es la Comisión de Terrazas? ¿Qué es la Comisión de Terrazas? Lo que hemos aprobado en la última Comisión de Terrazas, que fue ayer, es unos cerramientos, unos, por decirlo de alguna manera, que son laterales alrededor de la terraza para impedir que el mal clima afecte a la prestación del servicio. Además, se van a poder pedir de una manera muy ágil, que es la idea que nosotros tenemos, y así no solo ampliamos la temporada de terrazas, sino que también la hacemos compatible con que realmente se pueda estar.